Las redes sociales como estrategia de marketing son una poderosa herramienta comercial donde las empresas deben invertir en ellas para poder competir y posicionar su marca en línea. Es decir, se refiere a todas las actividades y medidas que se utilizan en las redes sociales para generar oportunidades de negocio. Definitivamente desde la pandemia las empresas y los negocios se han dado más cuenta de lo valioso que es invertir en marketing digital, por ejemplo. Antes las empresas sabían que era valioso tener presencia, pero en la pandemia se dieron cuenta lo automatizado que podemos tener en algunos negocios, por ejemplo, algunos procesos de ventas, por ejemplo, y de entrega que les facilita la vida a todos. Una de las primeras recomendaciones sería no subirse a la tendencia de estar en todas las redes sociales, sino que elegir las que realmente necesitamos para nuestro público. No las que más me gustan a mí o la que más tengo confianza o la que más conozco, sino analizar mi público realmente cuál es la que más utiliza y en dónde pasa más tiempo. Entonces quizás mi público son señoras de clase media alta, de alguna zona de Managua, por ejemplo, y ahí tenemos que analizar realmente en dónde pasan más tiempo ellas, si pasan más tiempo en Instagram o pasan más tiempo en Facebook. En la actualidad las redes sociales son sin lugar a duda una de las herramientas más importantes utilizadas para las empresas nacionales e internacionales. Tenemos que tener en claro, en cuenta, de que no todo el mundo es nuestro cliente, sino que tenemos que segmentar. De hecho, si quisiéramos abarcar a toda Managua, es un presupuesto bien alto. Entonces, también porque al invertir en publicidad digital, la frecuencia de impacto es necesaria. Entonces, para que aparezca el anuncio varias veces, se necesita cierto número de presupuesto y por eso es bien importante enfocarnos en el público que realmente nos interesa y es mucho más rentable. Tenemos que ser muy claros en esto porque las personas se hacen mucha ilusión de que subiendo contenido diario, subiendo fotografías, van a conseguir clientes. Y lamentablemente no, porque el algoritmo de las redes sociales en general, de alguna manera están diseñados para ser rentables y para que las empresas, los negocios, inviertan para mostrar sus publicaciones al público que les interesen. Entonces, para un emprendedor que esté subiendo contenido diario o varias veces al día, es una gran inversión de tiempo y quizás consigue pocos clientes. Entonces, para en esos casos, tiene que implementar otras herramientas que si son más gratuitas, por ejemplo, el Marketplace. Claro, puede tener su perfil, su fanpage de Instagram y de Facebook, pero a través de Marketplace, que es gratuito principalmente, aunque hay una opción de paga también, pueda llegarle a otras personas. Para Noticias 12, Nora González.